Outlander Libro 1 de la saga Sazenac Forastera Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Reboso Capítulo 16 Un hermoso día La intimidad de la noche pareció evaporarse con el rocío Por la mañana había cierta incomodidad entre nosotros Tras un silencioso desayuno en la habitación Subimos el montículo que había detrás de la posada Intercambiando frases ocasionales y corteses, pero muy tensas Cuando llegamos a la cima me senté en un tronco a descansar Jamie hizo lo mismo en el suelo Con la espalda apoyada en un árbol joven A medio metro de distancia de mí Un pájaro se movía En un arbusto cercano Un pinzón, supuse O tal vez un tordo Escuché su lento susurro Y contemplé el paso de las nubes pequeñas y esponjosas Y reflexioné sobre la embarazosa situación El silencio se estaba volviendo insoportable Cuando Jamie dijo de pronto Espero... Se detuvo Y se ruborizó Aunque sentí que era yo quien debía sonrojarse Me alegró que al menos uno de los dos pudiera hacerlo ¿Qué cosa? Pregunté en tono alentador Meneó la cabeza, todavía ruborizado No importa Dilo Le toqué la pierna con un pie Honestidad ¿Recuerdas? Era injusto Pero ya no podía seguir aguantando Más carraspeos nerviosos Ni miradas parpadeantes esquivas Jamie apretó las manos Entrelazadas alrededor de sus rodillas Se meció un poco hacia adelante y hacia atrás Pero clavó sus ojos en mí Iba a decir... Murmuró Que esperaba que el hombre que tuvo el honor de acostarse primero contigo Haya sido tan generoso como tú lo fuiste conmigo ayer Sonrió con timidez Pero la verdad es que no suena muy bien Lo que quiero decir... Bueno... Todo... Lo que quiero decir es... Gracias Jamie La generosidad no tuvo nada que ver Exclamé Bajé la cabeza y froté con energía Una mancha inexistente en mi vestido Una bota grande entró en mi campo de visión Y me rozó el tobillo Honestidad, ¿recuerdas? Repitió Y levanté la vista Tenía las cejas enarcadas Con expresión burlona y sonreía Bueno... Respondí a la defensiva No después de la primera vez Río y descubrí con espasmo Que después de todo podía ruborizarme Una sombra fresca cayó sobre mi rostro acalorado Y un par de manos grandes cogieron las mías con firmeza Y me pusieron en pie Jamie ocupó mi lugar en el tronco y se palmeó las rodillas A modo de invitación Siéntate Obedecí sin mirarlo Me acomodó de espaldas contra su pecho Y me rodeó la cintura con los brazos Sentí el latido regular de su corazón Bien Dijo después de un suspiro Todavía no podemos hablar con facilidad sin tocarnos Nos tocaremos un poco Avísame cuando te vuelvas a sentir incómoda Conmigo, ¿sí? Se reclinó De manera que quedamos a la sombra de un roble Me abrazó sin hablar Respirando con lentitud Podía sentir el movimiento de su pecho Y su aliento en mi cabello De acuerdo Le dije al cabo de un momento Bien Aflojó la presión de sus brazos Y me volvió Para que lo mirara De cerca advertí La pelusa rojiza de las mejillas Y la barbilla La toqué con los dedos Era como la felpa de un sillón antiguo Dura y suave al mismo tiempo Lo siento Se disculpó No me pude afeitar en la mañana Dugal me dio una navaja ayer Antes de la boda Pero después me la quitó Para que No me cortara la garganta Después de la noche de boda Supongo Me sonrió Y le devolví la sonrisa La alusión a Dugal Me recordó nuestra conversación La noche anterior Me preguntaba Comencé Anoche dijiste Que te encontraste Con Dugal Y sus hombres en la costa Cuando regresabas a Francia ¿Por qué volviste con él? En vez de ir a tu casa O a las tierras de los Fraser La forma en la que Dugal Te ha tratado Vacilé Y la frase quedó inconclusa Exclamó Y movió las piernas Para equilibrar mi peso Casi podía oírlo pensar Se decidió Bastante rápido Bueno Imagino Que tienes que saberlo Después de todo Frunció el entrecejo Ya te lo conté Eso de que soy un fugitivo Y durante un tiempo después Después de dejar el fuerte Forzadamente Nada me importaba demasiado Mi padre murió en aquel entonces Y mi hermana Bueno Se interrumpió otra vez Intuí una lucha interna en él Giré para mirarlo El rostro El rostro normalmente alegre Estaba ensombrecido Por una emoción intensa Am Dugal Me dijo Continuó con lentitud Dugal me dijo Que Que mi hermana Estaba embarazada De Randall Oh dios Exclamé Me miró de soslayo Y luego apartó la vista Sus ojos brillaban Como zafiros Y parpadeó Una o dos veces No No me atreví A volver Después de eso Murmuró A verla de nuevo Después de lo ocurrido Y además Suspiró Y apretó los labios Con fuerza Dugal Me contó Que después De nacer el niño Ella Bueno Por supuesto Era lógico Estaba sola Diablos La dejé sola Dijo Dijo Que se había unido A otro soldado Inglés Alguien De la guarnición Que él no conocía Tragó saliva Y continuó Con más decisión Le envié Todo el dinero posible Desde luego Pero no pude Bueno No pude escribirle ¿Qué iba a decirle? Todo fue mi culpa Se encogió de hombros Con impotencia En todo caso Al cabo de un tiempo Me cansé Del ejército francés Y mi tío Alex Me comentó Que había oído Hablar De un desertor Inglés Un tal Horrocks El hombre Había abandonado El ejército Y Se había empleado Al servicio De Francis McLean De Dunwery Un día Se emborrachó Y mencionó Que había estado En la guarnición Del fuerte William Cuando yo Escapé Y había visto Al hombre Que disparó Al sargento Mayor aquel día ¿Puede probar Que no fuiste tú? Parecía una buena noticia Y lo manifesté Jamie asintió Bueno Sí Es lo que parece Aunque la palabra De un desertor No vale mucho De todos modos Es un comienzo Por lo menos Yo sabría Quién fue Y mientras Que Bueno No estoy seguro De poder regresar A la Alibrock Sería estupendo Poder pasear Por Escocia Sin riesgo De ser colgado ¿Sabes? ¡Guau! Sí Me parece maravilloso ¿Y dónde Intervienen Los Mackenzie's En todo esto? Pregunté A continuación Jamie se embarcó En un análisis Complicado De relaciones Familiares Y alianzas Entre clanes Cuando el panorama Se despejó Un poco Resultó Que Francis McLean Tenía cierto Parentesco Por la rama De los Mackenzie Había enviado El mensaje Sobre Horrocks A Colum Quien a su vez Había dado instrucciones A Dougal Para que contactara Con Jamie Por eso estaba Cerca Cuando me hirieron Concluyó Se interrumpió Y el sol Lo hizo pestañear Un poco Más tarde Me pregunté Si no habría sido Él ¿El que te pegó Con el hacha? ¿Tu propio tío? ¿Por qué rayos Iba a hacerlo? Pregunté A la armada Frunció El entrecejo Como sopesando Hasta donde podía Contarme Después Se encogió De hombros Ignoro Cuanto sabe Sobre el clan Mackenzie Dijo Aunque imagino Que no puedes Haber cabalgado Con el viejo Ned Cowan Durante días Sin aprender Bastante Le resulta Casi imposible No dejar De hablar Del tema Asintió Cuando le sonreía A modo de respuesta Bueno Has visto a Colum Con tus propios ojos Cualquiera se da cuenta De que no vivirá mucho El pequeño Hamish Apenas tiene ocho años No estará en condiciones De dirigir un clan Hasta que Quizás Diez años más ¿Qué sucedería Si Colum muere Antes de que Hamish Este preparado Me miró Esperando una respuesta Supongo que Dugal Pasará a ser El dueño De las tierras Repliqué con lentitud A menos Bueno Al menos Hasta que Hamish Tenga la edad Suficiente Así es Convino Jamie Pero Dugal No es Colum Y algunos Del clan No le seguirán Si hubiera Alguna alternativa Entiendo Pronuncié lentamente Y tú eres Esa alternativa Lo observé Con atención Y tuve que Reconocer Que tenía Posibilidades En ese sentido Era nieto Del viejo Jacob Tenía sangre Mackenzie Aunque solo Fuera por el lado Materno El chico Era grande Apuesto Y de buen físico Inteligente Y además Tenía el don De dirigir A las personas Había peleado En Francia Y había demostrado Su habilidad Para conducir Hombres en la batalla Algo digno De tener en cuenta Hasta El precio Por su cabeza Podría no ser Un obstáculo Insuperable Si fuera El señor De un castillo Los ingleses Tenían ya Bastantes problemas En las montañas De Escocia Con los constantes Rebeliones Menores Los ataques En la frontera Y las luchas Entre los clanes Para arriesgarse A un levantamiento Mayor Al acusar De asesino A un jefe De un clan Importante Un asesinato Que no sería Considerado Como tal Entre los miembros De un clan Colgar a un hombre Insignificante Del clan Fraser Era otra cosa Tomar por asalto El castillo Lyok Y sacar las rastras De allí Al jefe Del clan Mackenzie Para enfrentarlo A la justicia Inglesa Era algo Muy Pero Muy Diferente Y ¿Tienes Intenciones De convertirte En el señor Del castillo Si Colum Muere? Después de todo Era Una manera De zafarse De sus dificultades Aunque sospechaba Que esa manera Encerraba Considerables Obstáculos La idea Lo hizo sonreír No Aunque Tuviera ese Derecho Y no es así Dividiría Al clan Los hombres de Dougal Contra aquellos Que me siguieran No me interesa El poder A costa De la sangre De otros hombres Pero Dougal Y Colum No tenían Ninguna certeza Al respecto Así que Podrían haber Pensado Que era más seguro Matarme Que correr el riesgo Fruncí El entrecejo Mientras meditaba Pero Pero Si tu les dijeras A Dougal Y a Colum Que no tienes Intenciones de Ah Lo miré Con respeto Lo has hecho Durante Durante La ceremonia Del juramento Me había parecido Que había salido Muy airoso En aquella Peligrosa Situación Pero ahora Comprendía El porqué Y también Comprendía Cuán peligrosa Había sido Los hombres Del clan Habían querido Que prestara El juramento Tanto como Colum Había deseado Lo contrario Prestar ese juramento Implicaba Declararse Miembro Del clan Mackenzie Y como tal Candidato potenciar A ser el jefe Del clan Jamie Se arriesgaba A la violencia Abierta Y a la muerte Si se negaba Y a lo mismo Más privadamente Si no lo hacía Conociendo El peligro Había tomado La prudente decisión De mantenerse Lejos De la ceremonia Y cuando yo A causa De mi fallido Intento de fuga Lo había llevado De regreso Al borde Del abismo Había apoyado Un pie firme Y seguro En una cuerda Floja Y muy fina Y había atravesado La cuerda De punta A punta Je suis prêt Sin duda Estaba listo Asintió Al adivinar Mis pensamientos Si Si hubiera Prestado juramento Aquella noche Lo más probable Es que no hubiera Visto el amanecer Me estremeci Ante esa posibilidad Y el hecho De haberlo expuesto Inconscientemente A ese peligro De pronto El cuchillo Sobre la cama Se me antojó Una mera precaución Razonable Me pregunté Cuántas noches Había dormido Armado En Líoc Aguardando La visita De la muerte Siempre duermo Armado Sazenac Confirmó Aunque yo No hubiera hablado Exceptuando El tiempo En el que Pasé En el monasterio Anoche Fue la primera vez En meses Que no dormí Con el puñal En la mano Sonrió Era evidente Que recordaba Muy bien Donde había tenido La mano ¿Cómo demonios Has adivinado Lo que estaba pensando? Quise saber Ignorando la sonrisa Jamie sacudió La cabeza De buen grado Serías Una pésima Espía Sazenac Todo lo que piensas Se te refleja En tu rostro Con una claridad Como el día Has mirado El puñal Y te has ruborizado Me examinó Como evaluándome Con la cabeza Ladeada Anoche te pedí honestidad Pero no era necesario No sabes mentir Da igual Ya que parece Que lo hago tan mal Comenté con certeza Y con aspereza Debo asumir entonces Que al menos Tú No piensas Que yo sea una espía No respondió Miraba por encima De mi hombro Hacia la posada El cuerpo repentinamente Tenso Como una cuerda De un arco Me sobresalté Por un momento Pero luego Escuché los sonidos Que habían atraído Su atención El golpe sordo De los cascos El tintinear De los arneses Un grupo de hombres A caballos Avanzaba hacia la posada Jamie se movió Con cautela Se acuclilló Bajo un arbusto En un lugar Desde donde Se veía el camino Me recogí la falda Y me agaché Junto a él Con el mayor sigilo El camino Doblaba con brusquedad Detrás de unas rocas Luego Se curvaba Más suavemente Y descendía A la hondonada Donde se encontraba La posada La brisa matinal Arrastraba hacia nosotros Los sonidos del grupo Que se acercaba Pero pasó Un minuto o dos Antes de que asomara El hocico El primer caballo Eran unos 20 O 30 hombres La mayoría Con calzones de cuero Y envueltos en tartanes De varios colores Y diseños Todos sin excepción Iban bien armados Cada caballo Tenía Al menos Un mosquete Amarrado A la montura Abundaban las pistolas Los puñales Las espadas Estaban a la vista Además de cualquier otro Armamento Que podría estar oculto En las grandes alforjas De los cuatro caballos De carga Seis hombres Llevaban caballos extras Sin cargas Y sin monturas A pesar de los Pertrechos De combate Los jinetes Parecían relajados Conversaban Y reían En un grupos Pequeños Mientras cabalgaban Aunque Alguna que otra vez Se alzaban Una cabeza Para vigilar Los alrededores Reprimí la urgencia De tirarme al suelo Cuando la mirada De uno de los hombres Se paseó Por el sitio Por donde nos ocultábamos Tenía la impresión De que aquella mirada Escrutadora Iba a detectar Con seguridad Algún movimiento casual O el brillo del sol Reflejándose En el cabello De Jamie Alcé la vista Y noté Que Jamie Había pensado lo mismo Se había tapado La cabeza Los hombros Y la parte superior De su cuerpo Con un pliegue De su falda Para que el color oscuro Se confundiera Con el matorral Sicundante Cuando el último hombre Entró en el patio De la posada Jamie Se quitó la capa E indicó El sendero Colina arriba ¿Sabes quiénes son? Pregunté Sin aliento Mientras Lo seguía Dentro del bresal Ajá Jamie Emprendió El empinado sendero Como si fuera Una cabra montesa Sin jadear Ni perder La compostura Miro hacia atrás Y al ver Mi dificultoso progreso Se detuvo Y estiró una mano Para ayudarme Es la guardia Explicó señalando La posada Con la cabeza Estamos a salvo Pero Será mejor Que nos Alejemos un poco más Había escuchado Hablar de la famosa Guardia Negra Una fuerza Policial Que mantenía El orden En las montañas En las montañas Escocesas También Me habían contado De la existencia De otras guardias Cada una Patrullaba Su propia área Y recaudaba Impuestos Entre comillas Para la protección Jamie miró Si siguieran a alguien Habrían hombres Vigilando en la parte Trasera Y las ventanas Antes de que el resto Alcanzara la puerta Principal Es muy probable Que se hayan detenido Solo para refrescarse Continuamos ascendiendo Más allá Del lugar Donde el rústico Sendero Desaparecía Entre los arbustos Y los Tojos Y brezos Nos encontrábamos Entre colinas Al pie De las montañas Las rocas De granito Sobrepasaban La cabeza De Jamie Y me recordaban De manera Inquietante Las piedras Erguidas De Krekna Dun De pronto Llegamos A una cima De una loma Las colinas Se desplegaban Por doquier En una soberbia Cascada De rocas Y verde La mayoría De los lugares De las tierras Altas De Escocia Me hacían sentir Rodeada De árboles Piedras O montañas Pero aquí Estábamos expuestos A las frías Ráfagas Del viento Y a los rayos Del sol Que habían asomado Como para celebrar Nuestra nada Ortodoxa Boda Lejos De la influencia De Dugal Y de la compañía Claustrofóbica De tantos hombres Experimenté Una embriagante Sudor Ni quedarse Sin aliento Yo no estaba En las condiciones De seguirle Al ritmo Al ver Mi rostro Acalorado Me guió A una piedra Y me sentó Contempló De buen humor Por las colinas Gracias Me rubor Miembros del clan Pino de la falda Mi madre Mi madre Mi madre me dijo Que un día Hermoso Una muchacha Me elegiría Estiró una mano Y me ayudó A incorporarme Y yo le respondí Y yo le respondí Continuó Que pensaba Que era el hombre Quien debía escoger Y que contestó Ella Puso los ojos En blanco Y dijo Ya lo verás Hijo Ya lo verás Río Y ya lo he visto Alzó la vista Allí donde el sol Se le escurría Entre los pinos Y hoy es un día hermoso Vamos a Cenac Te llevaré a pescar Continuamos subiendo Las colinas Esta vez Jamie giró Hacia el norte A través De una hendidura Atravesamos Un valle diminuto Y frondoso Con paredes de piedra Donde retumbaba El gorgoteo De un arroyo Que nacía En una docena De pequeñas cascadas Entre las rocas Y se precipitaba Ruidosamente A lo largo del cañón Hacia una serie De riachuelos Y estanques Mojamos los pies En el agua Yendo De la sombra Al sol Y de vuelta A la sombra Cuando teníamos Demasiado calor Conversábamos De esto Y de aquello Y de nada En particular Ambos éramos Conscientes Del menor movimiento Del otro Y aguardábamos Complacidos A que el azar Nos condujera A ese momento En que una mirada Se demoraba Y una caricia Sugería algo más Jamie me enseñó A atrapar truchas En un estanque Oscuro y moteado Acucleado Para evitar Las ramas bajas Caminó Por una saliente Colgante Con los brazos Estirados Para guardar El equilibrio A mitad De camino Se volvió Con cuidado En la roca Y extendió Una mano Instándome A que lo siguiera Yo ya me había Recogido la falda Para andar Por aquel terreno Accidentado Y me las arreglé Bastante bien Nos tumbamos Poco abajo Sobre la roca fría Con las cabezas Juntas Escudriñando El agua Las ramas De los sauces Nos rodeaban La espalda Lo más importante Es escoger Un buen lugar Susurró Jamie Después Solo hay que esperar Hundió una mano En el agua Con suavidad Sin salpicar Y la apoyó En el fondo arenoso Justo fuera De la línea De sombras Delineadas Por la saliente De la piedra Los dedos Largos Estaban curvados Con delicadeza Hacia la palma Distorsionados Por el agua De un modo Que parecía Mecerse El unísono Como las hojas De una planta Acuática Sin embargo Los músculos Quietos Del antebrazo Me revelaron Que no estaba Moviendo la mano Para nada La columna Del brazo Se doblaba Con brusquedad En la superficie Dando la impresión De estar dislocado Como cuando Conocí a Jamie Hacía poco más De un mes Dios mío Apenas un mes Conocidos Hacía un mes Casados Hacía un día Unidos por votos Y por sangre Y también por amistad Cuando llegara El momento de partir Esperaba no herirlo Mucho Me alegraba No tener que pensar En eso Por el momento Estábamos lejos De Craig Nadum Después de todo Y sin la posibilidad De que pudiera escapar De Dougal Ahí está Murmuró Jamie Con una voz Casi inaudible Me había dicho Que las truchas Tenían un oído Muy sensible Desde mi perspectiva La trucha No era más Que una ligera Agitación De la arena Moteada La sombra De la roca Oscurecía El brillo De las escamas Puntos Se movían Sobre puntos Impulsados Por aletas Transparentes Invisibles Excepto Por el movimiento Los pecesillos Que se habían congregado Para tirar De los pelos De la muñeca De Jamie Se escurrieron Con mucha rapidez En la claridad Del estanque Un dedo Se torció Despacio Con tanta lentitud Que era difícil Ver el movimiento Lo noté Solo por el cambio De posición En relación A los demás Otro dedo Lo siguió Y después De mucho rato Otro más Apenas me atrevía A respirar Mi corazón Palpitaba Contra la roca fría Con un ritmo Más veloz Que la respiración De la trucha Los dedos Se abrieron Poco a poco La lenta ola Hipnótica Comenzó de nuevo Un dedo Otro dedo Uno más Ondeando el agua Con tanta suavidad Como la aleta De un pez La trucha Asomó el hocico Un delicado resuello De boca Y branquias En rítmico respirar Desvelando El interior rosado Y ocultándolo Desvelándolo Ocultándolo Continuamente Como el latido De un corazón La boca Buscó Y mordió El agua Casi todo el cuerpo Estaba ahora A la vista Colgando ingrávido En el agua Todavía En la sombra Podía ver un ojo Moviéndose Moviéndose De un lado A otro La mirada En blanco Y sin dirección Dos centímetros Más Y la boca Estaría Sobre los dedos Traicioneros Me aferré A la roca Con ambas manos Y apreté La mejilla Con fuerza Contra el granito Como si pudiera Esconderme Aún más Hubo una súbita Explosión De movimiento Todo ocurrió Tan rápido Que no pude ver Lo que pasó En realidad Una fuerte Salpicadura Del agua Cayó Sobre la roca A pocos centímetros De mi rostro Jamie rodó Y el cuerpo Del pescado Aterrizó Con un ruido Sordo Sobre la orilla Cubierta De hojas Jamie Abandonó La saliente Y cruzó El estanque Para recoger Su premio Antes de que El aturdido Pez Pudiera regresar Aleteando El santuario Del agua Lo agarró Por la cola Lo golpeó Con pericia Contra una roca Matándolo Al instante Y regresó Para enseñármelo Hmm Bastante grande Comentó Con orgullo Sosteniendo Un espécimen De unos Treinta y cinco Centímetros Será nuestro Desayuno Me sonrió Mojado Hasta los muslos Con los cabellos Colgando por la cara Y la camisa Salpicada Con hojas Muertas Te dije Que no pasarías Hambre Sassenak Envolvió La trucha En capas De hojas De bardana Y barro Luego Se enjuagó Los dedos En el agua Fría Del arroyo Trepo A la roca Y me entregó El paquete Un regalo De bodas Bastante extraño ¿Existen precedentes Para regalar Un pescado A una Flamante Esposa? Esposa Pregunté Se quitó Las medias Y las apoyó Sobre la roca Para que se secaran Al sol Sus pies largos Y desnudos Se sacudieron Con deleite Es una vieja Canción de amor De las islas ¿Quieres oírla? Sí, claro En inglés Si es posible Claro No sé cantar Pero te diré La letra Se apartó El cabello De los ojos Y recitó Tú Hija del rey De mansiones Doradas Al llegar La noche De nuestra boda Si aún Conservo La vida En Duntum Volaré A colmarte De regalos Te obsequiaré Cien tejones Habitantes De las orillas Cien nutrias Nativas De los arroyos Cien truchas Plateadas De los estanques Y luego Le siguió Una lista Increíble De flora Y fauna De islas Mientras Jamie declamaba Tuve tiempo Para deflexionar Sobre El extraño Hecho De estar Sentada En una roca De un estanque Escocés Escuchando Canciones De amor Gaélicas Con un pez Muerto En la falda Y lo más extraño Era que lo estaba Pasando bien Cuando terminó Aplaudí Sosteniendo La trucha Entre las rodillas ¡Bravo! ¡Me encanta! Sobre todo La parte De volaré A colmarte De regalos Suena Como un amante Muy entusiasta ¿Eh? Le dije Jamie rió Con los ojos Cerrados Supongo Que podría Añadir Una línea Propia Saltaré A los estanques Por ti Reímos Y después Nos quedamos Callados Un rato Disfrutando Del cálido sol De principios De verano Reinaba Una gran paz En el lugar Lo único Que se escuchaba Era el murmullo Del agua Más allá Del estanque La respiración De Jamie Se había Normalizado Yo era Consciente Del lento Subir Y bajar De su pecho Y del palpitar De su pulso En su cuello Tenía Una pequeña cicatriz Triangular Justo En la base De la garganta Podía Sentir La timidez Reestablecerse Entre nosotros Le agarré Una mano Con fuerza Esperando Que el contacto Nos devolviera La naturalidad Con la que Habíamos Disfrutado El día Antes Jamie Me rodeó Los hombros Con un brazo Pero me turbó Sentir Los músculos Rígidos De su cuerpo Bajo la camisa Y me aparté Con el pretexto De arrancar Un manojo De geranios Rosados Que crecían En una grieta De una roca Son buenos Para la jaqueca Expliqué Y los guardé Te altera Sentenció Y la dio la cabeza Para mirarme Con intensidad No la jaqueca Sino Frank Estás pensando En Elsa Cenac Y por eso Te turbas Cuando te toco No hay Sitio Para Los dos En tu mente ¿Es eso? Eres muy Perceptivo Comenté Asombrada Y sonrió Pero no intentó Volver a tocarme No es muy difícil Darse cuenta De eso Muchacha Cuando nos casamos Sabía que no Podrías evitar Pensar en él A menudo Lo quieras o no No quería En ese momento Pero Jamie Tenía razón No podía Evitarlo ¿Me parezco Mucho a él? Preguntó Con brusquedad No Respondí De hecho Era casi imposible Imaginar un contraste Mayor Frank era delgado Ágil Y moreno Jamie en cambio Era grande Fornido Y de tezclada Como un rayo De sol rojizo Aunque ambos Poseían la gracia Compacta De los atletas Frank tenía Un físico De jugador De tenis Y Jamie De un guerrero Modelado Y castigado Por el desgaste De la adversidad Física Frank sobrepasaba En diez años A este muchacho Y eran muchos centímetros Más Grande Que mi metro setenta De estatura Cara a cara Con Jamie Mi nariz Se encajaba Cómodamente En el pequeño hueco Del centro De su pecho Y su barbilla Podía descansar Con facilidad Sobre mi cabeza Pero no solo Se diferenciaban En el aspecto físico Para empezar Se llevaban Casi quince años Lo cual Sin duda Explicaba La diferencia Entre la discreción Cortés De Frank Y la sinceridad Abierta De Jamie Como amante Frank era Refinado Sofisticado Considerado Y diestro Al carecer De experiencia Y no intentar Desimularlo Jamie Se limitaba A entregarse Por completo Y sin reservas Y la intensidad Con la que yo Le respondía Me inquietaba Mucho Jamie Observaba Mi lucha interna Con aire comprensivo Bueno Parece Que tengo Dos opciones Dijo ¿Puedo dejarte Meditar al respecto O...? Se inclinó Y me besó En los labios Yo había besado A unos cuantos hombres En particular Durante los años De guerra Cuando el coqueteo Y las aventuras Constituían Las compañías Frívolas De la muerte Y la incertidumbre Jamie Sin embargo Era distinto Su extrema gentileza No era vacilante Era más bien Una promesa De poder Consciente Y contenido Un desafío Y una provocación Tanto más Extraordinarios Por su falta De exigencia Como Un Soy tuyo Como si eso dijera Y si quieres Tenerme Era una promesa Si Mi boca Se abrió Aceptando De todo corazón Y sin consultarme Tanto la promesa Como el desafío Después de un largo Es para mi Es para mi Una satisfacción No dinero Poco después Para observarlo Los ojos cerrados Lo había estado Reprimiendo Incluso antes Una sensibilidad Exquisita A los pequeños detalles De su cuerpo Los homoplatos Debajo de la camisa Los huesos prominentes De las muñecas El suave lugar Debajo de la mandíbula Donde se asomaban Los primeros pelos De la barba Encandelamiento Era común Entre enfermeras Y médicos Enfermeras Y pacientes En cualquier grupo De personas Que permanecían juntas Durante un largo Periodo de tiempo Algunos cedían Al sentimiento Los romances Breves e intensos Eran muy frecuentes Si tenían suerte Las aventuras Terminaban en pocos meses Sin consecuencias Si no Bueno Embarazo Divorcio Alguno que otro Caso desabusado De enfermedad venérea O Algo mucho más Peligroso Si El encandelamiento Era peligroso Lo había experimentado Varias veces Pero había tenido La sensatez De no flaquear Y como ocurre siempre Al cabo de un tiempo La atracción Había disminuido Hasta desaparecer El hombre había perdido Su aura dorada Y retomado Su sitio habitual En la vida Sin perjuicio Para sí mismo O para mí O para Frank Y ahora Ahora me había visto Obligada a claudicar Y solo Dios sabía Qué daño Podría resultar De aquella acción Pero no había Marcha atrás Jamie Jamie yacía sereno Boca abajo El sol brillaba Sobre su melena roja Iluminaba El vello suave Que coronaba su columna Y se deslizaba Por la pelusa Cobrisa Que espolvoreaba Sus nalgas Y muslos Y se espesaba En la maraña Una línea de rizos castaños Que se entreveían Entre las piernas abiertas Me senté Y miré Sus largas piernas La delicada línea De los músculos Dibujaba Una muesca En los muslos Desde la cadera Hasta las rodillas Otra hacía lo mismo Desde las rodillas Hasta los pies Largos y elegantes La planta de los pies Era lisas Rosadas Apenas encallecidas Por andar descalzo Me dolían los dedos Tal era mi ansia De trazar el contorno De la oreja pequeña Y el ángulo brusco De la mandíbula Bueno Pensé Lo hecho Hecho está Cohibirse Ya no tenía sentido Nada de lo que hiciera Ahora empeoraría Las cosas Para ninguno De los dos Extendí la mano Y lo toqué Tenía el sueño Muy ligero Con una velocidad Que me sorprendió Se volvió boca arriba Y se apoyó En los codos Como para levantarse De un salto Al verme Se relajó Y sonrió Estoy en inferioridad De condiciones Señora Hizo una reverencia Bastante bien lograda Pero un hombre acostado Sobre un montón de lechos Sin nada que lo cubriera Excepto Alguna sombra Reí La sonrisa De él persistió Pero cambió Al contemplarme Desnuda Entre los helechos Su voz Enronqueció De repente De hecho Señora Estoy a vuestra Merced ¿De veras? Pregunté En voz baja No se movió Volví a estirar La mano Y la apoyé En su mejilla Para después Deslizarla Hacia abajo Por el cuello La inclinación Por favor Por favor De los antebrazos Declaró El aire Tras bajábamos De los últimos De los últimos sucesos Dijo Jamie Es razonable Es razonable Con fijeza Ahora entendía Los ruidos Que había escuchado Mientras bebía El whisky En el salón De la posada ¿Una de las condiciones? Repetí despacio ¿Y cuáles fueron Las otras? Estaba oscureciendo Demasiado Como para poder Verle bien El rostro Pero tuve La impresión De que estaba Avergonzado Solo dos más Repuso Por fin ¿Y cuáles Fueron? Bueno Ah Comenzó Y pateó Un guijarro Con aire tímido Dije que debíamos Casarnos Como correspondía Por la iglesia Con un cura No solo Por contrato En cuanto a la otra Él debía conseguirte Un vestido adecuado Para la ceremonia Apartó la mirada Evitando mis ojos Su voz era tan baja Que apenas podía Escucharlo Yo Yo sabía Sabía que no querías Casarte Sassenach Y quería que fuera Lo más agradable Posible para ti Pensé Que te haría sentir menos Ah En fin Deseaba Que tuvieras Un vestido decente Eso es todo Abrí la boca Para decir algo Cuando Jamie Se volvió Hacia la posada Vamos a cenar Añadió Con borronca Tengo hambre El precio de la comida Era la compañía Lo advertimos No bien cruzamos La puerta De la sala De la posada Nos recibieron Con vítores vulgares Y nos sentaron En la mesa Donde una cena Abundante Se hallaba en curso Ya más preparada No me importaron Las bromas Los groseras Ni los comentarios Subidos De tono Dirigidos a nosotros Y esta vez Me alegró Retraerme Con modestia En un rincón Y dejar que Jamie Se enfrentara A las burlas Pesadas Y a las especulaciones Obscenas Sobre lo que Habíamos estado Haciendo Todo el día ¿Durmiendo? Respondió Jamie A una pregunta De ese tipo Anoche no pegué Un ojo Risas estrepitosas Fecejaron el chiste Y se intensificaron Cuando añadió En tono confidencial Ronca Saben Le tiré De una oreja Me estrechó Contra sí Y me dio Un beso sonoro El aplauso Fue general Después de la cena Hubo baile Al compás De la flauta Tocada Por el propietario De la posada Nunca había Destacado En el baile En realidad Tenía La tendencia De tropezar Con mis propios pies En el momento De tensión Y no esperaba Ser lo mejor Ahora Vestida con una falda Larga Y zapatos Incómodos Sin embargo Una vez Que me hubo Descansado Descubrí Con gran deleite Que podía Bailar Sin dificultad Las mujeres Escaseaban Así que La esposa Del propietario Y yo Nos recogimos Las faldas Y bailamos Sin cesar Hasta que Tuve que Detenerme Y apoyarme En un banco Con el rostro Enrojecido Y sin aliento Los hombres Eran incansables Giraban Como trompos Solos O unos Con otros Por fin Se apoyaron En la pared Para observar Y gritar Y aplaudir En tanto Jamie Me agarraba De las manos Y me dirigía A través De algo Rápido Y frenético Llamado El gallo Del norte Terminamos Deliberadamente Cerca De las escaleras Con el brazo De Jamie Alrededor De mi cintura Concluimos El baile Con un giro Entonces Nos detuvimos Y el pronunció Un breve discurso Mezclan gaélico Y en inglés Que fue recibido Con otro aplauso En particular Como Cuando extrajo De una bolsita De cuero De su moral Y arrojó Al propietario Con instrucciones De que utilizara Todo el contenido Para el whisky Y que estaba Llena de monedas Era el dinero De las apuestas De la pelea De Tonenk Probablemente Todo lo que tenía No se me ocurrió Otra forma Mejor de gastarlo Nos encontrábamos En la galería En medio De una lluvia De buenos deseos Indecorosos Cuando una voz Más fuerte Que las demás Gritó El nombre de Jamie Me volví Y reconocí El rostro vulgar De Rupert Más enroquecido Que de costumbre Encima De la tupida Barba negra Y sonreía Desde abajo No pierdas Tu tiempo Rupert Exclamó Jamie Es mía Es un desperdicio Muchacho Contestó Rupert Y se secó La cara Con la manga Te dejarán Consciente Dentro de una hora Los jóvenes Son muy flojos Muchacha Agregó En mi dirección Cuando quieras Su nombre No pierdas El tiempo Durmiendo Muchacha Avíseme Entre tanto Arrojó Algo Hacia arriba Una bolsa Pequeña Y gruesa Aterrizó Con ruido Metálico A mis pies Un regalo De bodas De bodas Explicó Cortesía De los hombres De la guardia De Shim Y Vogel ¿Eh? Jamie Se agachó Para recogerla No todos Pasamos No todos pasamos El día Gacionando En los elechales Muchacho Le reprochó Con una mirada Libidinosa Ese dinero Fue ganado Con mucho esfuerzo Ah Claro Sonrió Jamie ¿Dados o cartas? Ja 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 Ambos Una sonrisa pícara Dividió la barba negra Les limpiamos Hasta el último centavo Muchacho Hasta el último centavo Jamie abrió la boca Pero Rupert Alzó la palma Ancha y encallecida No muchacho No nos lo agradezcas Solo bésala por mi ¿Quieres? Me llevé los dedos A los labios Y le soplé un beso A Rupert Quien se tocó la cara Como si lo hubieran golpeado Trastabilló hacia atrás Con una exclamación Y se volvió Hacia el bar Haciendo heces Como si estuviera borracho Cosa que no estaba Después de la hilaridad De abajo El cuarto Era un refugio De paz y quietud Jamie Todavía riendo Para sus adentros Se echó sobre la cama Para recobrar el aliento Me aflojé el corpiño Incómodamente ceñido Y me senté Para desenredarme El cabello Revuelto por el baile Tienes un hermoso cabello Sazenac Dijo Jamie Observándome ¿Qué? ¿Esto? Señalé Mis risos Con timidez Como siempre Podía describirse Cortésmente Como un revoltijo Y él rió Bueno El otro También me gusta Respondió Con seriedad Deliberada Pero De veras Es hermoso Pero tan rizado Me aventuré Ruborizada Sí Por supuesto Parecía sorprendido Escuché Que una de las hijas De Dugal En el castillo Comentando A una amiga Que le llevaría Tres horas Con las pinzas calientes Lograr peinar El suyo Así como el tuyo Sazenac Dijo que le gustaría Arrancarte Los ojos Por tener ese cabello Sin necesidad De hacer nada Se sentó Y tiró Con suavidad De un rizo Estirándolo De manera Como si fuera Alisado Y llegaba Hasta mi pecho Mi hermana Jamie También tiene El cabello Rizado Pero no tanto Como tú ¿También es Pelirroja? Pregunté Intenté imaginarme A la misteriosa Jennifer Jamie Parecía Pensar en ella Con frecuencia Sacudió la cabeza Sin dejar de Enrollar Y desenrollar Los rizos En sus dedos No Tiene el cabello Negro Negro Como la noche Yo soy Pelirrojo Como mi madre Y Jamie Heredó El suyo De mi padre Lo llamaban Brian el negro Por el pelo Y por la barba He escuchado Que al capitán Randal Lo llaman Jack el negro Señalé Y Jamie Río con sequedad Oh sí Pero eso Es por el color De su alma No por el color De su cabello Su mirada Se agudizó No estarás Preocupada Por él ¿Verdad Pequeña? No deberías Estarlo Sus manos Abandonaron Mis risos Y apretaron Mis hombros En un gesto Posesivo Hablo en serio Continúa En voz baja Te protegeré De él Y de todos Hasta con la última Gota de mi sangre Moduin ¿Moduin? Pregunté Algo turbada Por la intensidad Del discurso No quería ser Responsable Del derramamiento De ninguna gota De sangre Ni de la última Ni de la primera Significa Mi morena Se llevó Un bucle A los labios Y sonrió Su mirada Aceleró Todas las gotas De mi sangre Moduin Volvió a decir Con gentileza Tenía ganas De decírtelo Un color Bastante Insulso El moreno ¿No? Pregunté En tono práctico Intentaba Retardar un poco Las cosas No podía evitar La sensación De que todo Estaba yendo Muy deprisa Más de lo que yo quería Jamie meneó La cabeza Sin dejar de sonreír No No diría eso Sarsenak No tiene Nada de insulso Levantó La mata De cabello Con ambas manos Y lo dejó caer lentamente Es como el agua Del arroyo Donde encrespa Sobre las piedras Oscura Al agitarse Y con destellos Plateados En la superficie Donde refleja El sol Nerviosa Y algo sofocada Me aparté Para recoger El cepillo Que había dejado Caer en el suelo Cuando me erguí Jamie me miraba Con gravedad Dije que no te pediría Que me dijeras Nada Nada que no desearas Me recordó Y no lo haré Pero saco Mis propias conclusiones Colón pensaba Que tal vez Fueras una espía Inglesa Aunque le desconcertaba Que no hablaras Caélico Dugal se inclina A creer Que eres una espía Francesa Quizás recrudando En rostros En rostros cetrinos En un leopardo Sonrió Y su mano Apretó Y su mano Pero no tan bien Como yo Agregó Retomando el inglés Me soltó Con brusqueda Pasé un año Los ingleses Querrán averiguarlo No puedes No pueden correr El riesgo Con los clanes Inquietos Y el príncipe Carlos Esperando para Alzar velas En Francia Y sus métodos De interrogatorio No son gentiles Lo sé Por experiencia ¿Y cómo sabes Que no soy Una espía inglesa? Colón lo creía Acabas de decirlo Es imposible Pero tu inglés Es algo extraño Y si lo fueras ¿Por qué Escogerías Casarte conmigo En vez de regresar Con tu gente? Ese fue otro motivo Por el que Duga Te forzó A casarte conmigo Para ver Si escapabas Anoche Cuando llegara El momento Y no escapé ¿Qué prueba eso? Ryoí se echó De espalda Sobre la cama Dobló un brazo Sobre sus ojos Para atajar La luz De la lámpara No tengo Ni ideas Azenak Ni idea No puedo hallar Ninguna explicación Razonable para ti Por lo que sé Podrías ser miembro De un clan De duendes Me miró De sus layos Por debajo De su brazo No Supongo que no Eres demasiado alta Y si no sabes Quién soy No temes Que alguna noche Te mate Mientras duermes No contestó Retiró el brazo Y la sonrisa Se ensanchó Sus ojos Sus ojos No eran hundidos Como los Mackenzie Se encontraban En un ángulo Raro De modo que Los pómulos altos Hacían que parecieran Casi rascados Sin molestarse Sin molestarse Sin molestarse En alzar la cabeza Se desabotonó De la parte delantera De la camisa Y la separó Dejando al descubierto El pecho desnudo Hasta la cintura Extrajo el puñal De la vaina Y me lo arrojó Cayó a mis pies Sobre las tablas De madera Volvió a taparse Los ojos Con el brazo Estiró la cabeza Hacia atrás Y mostró El lugar Donde la pelusa Oscura De la barba Incipiente Se detenía Con brusquedad Justo debajo De la mandíbula Derecho y arriba Debajo del estenor Me aconsejó Rápido y limpio Aunque hace falta Un poco de fuerza Degollar es más fácil Pero hace Mucho más sucio Me agaché A coger el puñal Merecerías Que lo hiciera Le espeté Bastardo arrogante La sonrisa visible Debajo de la curva Del brazo Se ensanchó Aún más ¿Sasenak? Me detuve Con el puñal En la mano ¿Qué? Moriría feliz Fin Del capítulo 16 Debajo de la curva Debajo de la curva Debajo de la curva Debajo de la curva